¡Gente bello de San Antonio! David Cepeda fue el invitado especial del circo de los hermanos Vázquez en su paso por San Antonio. Yo creo que uno no puede estar más bendecido que trabajando, haciendo lo que a uno más le gusta que es estar en contacto del público, ya sea en una plataforma como la que presentamos esta noche o en un escenario. Y aunque todas las noches lo vemos en nuestras pantallas, no crean ustedes que le ha quitado el dedo de encima a su carrera como cantante. Feliz por lo que está sucediendo con mi disco, gracias a Dios se está caminando muy bien y más feliz todavía porque la novela Mentir para Vivir ha gustado muchísimo. Las dos se pueden combinar perfectamente, en la música estoy en pañalitos, estoy empezando, pero con todas las ganas, toda la humildad, mi disco ha sido una producción muy bien cuidada, muy bien hecha y disfruto ambas partes de verdad que por igual, ambas carreras. Pero por lo visto tiene otros proyectos entre manos porque además lo vimos con nuevo look. Traigo un cabello muy cortito que estamos preparando el nuevo look, este gorrito lo traigo porque pensé que hacía más frío. Antes de despedirse este galanazo que volvió literalmente locas a todas las mujeres en San Antonio, nos confesó cuál es su receta para mantenerse alejado de los escándalos y también de los paparazzis. De repente las cosas se pueden salir de control, pero yo trato de mantenerme disciplinado en lo que me gusta, en mi carrera, no me gusta hablar mucho de qué hablar en mi vida personal. Lo prefiero sin el gorrito. Pero todos los galanes traen gorrito, Ricky, Martin, William Levy. Es lo que digo, necesito un calcetín. Alguien tiene un gorrito. Pero son como calcetines. Alguien tiene un gorrito. Sí, un calcetín grande, de los de Raúl, los calcetines que estira Raúl, con esas pantorrillas de balón que tiene, seguro me quedan en la cabeza.